Sigamos conociendo más sobre la energía nuclear con estos científicos independientes de la Universidad Nacional de Córdoba. El reactor está detrás de... De un blindaje. Claro, el reactor tiene... Tiene una grilla, esto está en tamaño... Una grilla que distribuye los elementos combustibles. Dentro de estos son similares, ¿no es cierto? Pero son básicamente vainas de aluminio donde en su interior se encuentra el uranio. La característica que tiene este reactor es que desarrolla una potencia muy baja. Entonces, eso lo hace también factible de que se encuentre en una universidad. Lo mismo que el reactor RA4 de Rosario. Bien, hablando en forma criolla, como nosotros hablamos ahí en forma de pueblo, para que nos entienda la gente, sin utilizar el lenguaje que ustedes acostumbran muy técnico. Hay gente que nos está viendo que siente temor por la palabra nuclear, por la energía nuclear. Si yo voy a un hospital y me hago una tomografía, por ejemplo, ¿sí? ¿Con qué energía generalmente se utiliza? Y se utiliza un radioisótopo que generalmente se lo produce dentro de un reactor nuclear. Se lo produce dentro de un reactor nuclear. Es decir que los beneficios de la energía nuclear no solo están presentes, ¿no es cierto?, en el área energética, sino que en el área de la salud también es importante. Y para producir radionucleidos o radiosótopos para la medicina, ya sea para el diagnóstico o el tratamiento, es necesario un reactor. Es necesario un reactor, porque dentro del núcleo reactor es donde se activan o se producen estos radiosótopos para la medicina. O sea, por ejemplo, hay tratamientos de cáncer, ¿no?, para detectar y hacer todo el estudio, para ver... Para diagnóstico, exactamente. Y se utiliza la tecnología nuclear. Sí, exactamente. Pero también una de las cosas que mucha gente no sabe, es que la energía nuclear se utiliza para irradiar el alimento. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, para preservar alimento. Y en el mundo se utiliza muchísimo. Mire, un dato debe ser unos 6 o 7 años, por ejemplo, en China, y alrededor de 50.000 toneladas de alimento se irradiaban. ¿Por qué? Bueno, porque se le van produciendo, por ejemplo, matando células germinativas, o produciendo algún cambio, ¿no es cierto?, en su estructura, cosa de mejorar algunas posibilidades. O si no preservarlo. Ahora, si yo como ese alimento que ha pasado por ese proceso, ¿no me convierte en algo radioactivo? Es más, alguna vez seguro que a lo mejor lo ha comido. Una de las cosas que más se irradia son especias. ¿Sabe que fue uno de los problemas? Sí. La gente relaciona energía nuclear con algo bélico, pero no se da cuenta la cantidad de usos, las aplicaciones industriales, por ejemplo, que tienen. O esto, como lo estoy diciendo, de alimento, es la esterilización de elementos quirúrgicos. No, infinidad de usos y utilización. Y de gamografía industrial también se utiliza, ¿no? En el doctor, muchísimo. Sí, sí. Ahora, dígame, yo les voy a contar algunas cosas que se dicen por mis pagos por allá por Formosa, en relación a esto que es novedoso para nuestra provincia, como la instalación del reactor Karen, o la posible instalación de diocitex en Formosa y el tratamiento de uranio. La gente escucha uranio, escucha tratamiento de uranio, ya piensa en intoxicaciones, ya sea vía fluvial, de que nuestros ríos se van a contaminar o la atmósfera se va a contaminar. Ustedes que viven en Córdoba y tienen a diocitex aquí dentro del ejido urbano, bueno, ustedes no son de la empresa, son de la Universidad Nacional de Córdoba, como gente experimentada, científicos, ¿ustedes pueden decirme si esa empresa es contaminante en alguna forma en Córdoba? No, diocitex de ninguna manera, diocitex de ninguna manera, de ninguna manera porque, es decir, los procesos que se utilizan para el traslado de material y el procesamiento interno que tiene la planta, diría que es prácticamente imposible. Por otro lado, o sea, dentro de la etapa, no es cierto, de la producción del dióxido de uranio, que es lo que hace la empresa Dioxitex, no se utiliza uranio irradiado, sino que es el concentrado que viene de la mina. Y el uranio, al no estar irradiado, no se activa, ¿no es cierto? Y bueno. Por lo tanto, ¿no hay radiación, diríamos, en esa empresa? No, 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 en Dioxitex no. En Dioxitex no. La energía nuclear en sí que se utiliza para la energía, ¿sí? Como en Balsa de Río Tercero, Atucha, si Argentina logra desarrollar esta tecnología de ir suplantando, diríamos, las hidroeléctricas o complementándolas con energía nuclear, ¿ustedes creen que nosotros podríamos llegar a la autosuficiencia energética en el país? ¿A la soberanía energética? O sea, se podría llegar, yo creo que no es una buena idea ser monodependiente, ¿no es cierto?, con respecto a una sola fuente de energía. Es decir, yo creo que la energía nuclear tiene que formar parte de la matriz energética y, bueno, y ocupar su posición dentro, ¿no es cierto?, de un espectro amplio de fuentes energéticas. Llamémosla centrales termoeléctricas con uso de combustibles fósiles, sean centrales a gas, por supuesto que el gas también tiene su origen, es un combustible fósil. Y de esa energía que usted me está nombrando ahora, de todas esas, ¿cuál es la que menos afecta al ambiente? No, 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 yo creo que no hay energía que no tenga impacto, ya sea en forma directa... No hay proceso industrial que no produzca impacto. No hay proceso industrial que no produzca impacto. Es decir, la diferencia de uno a otro son las reglas del arte, como en todo orden de la vida, ¿es cierto? Es decir, siguiendo las normas, ¿cierto?, no hay ningún problema. Mientras existan esas normas de control, y los controles que se hagan efectivos, no hay peligro. Además, mire, la energía nuclear, con todo esto, ¿no es cierto?, los miedos, es quizás la actividad que más controles tienen. Es quizás la actividad que más controles tienen. A nosotros continuamente nos están controlando. Es la actividad que más controles tienen. Tiene controles internacionales. O sea, no... Al ser energía nuclear, es la energía o... Lo que más controles tienen, así si entendemos. Y estamos hablando con el director que tiene la responsabilidad de manejar, controlar el reactor atómico que está en la Ciudad Universitaria de Córdoba, en el centro de Córdoba. No estamos escuchando a alguien que habla por hablar. Estamos hablando de alguien que estudió, se perfeccionó, y tiene la responsabilidad de manejar el reactor atómico que está en forma de préstamo en la Universidad Nacional de Córdoba, que está instalado en Córdoba. Y ustedes están escuchando una palabra más que autorizada, ¿no?, a un charlatán que sale a hablar por hablar sin saber y ni siquiera ha hecho el trabajito que hicimos nosotros, de viajar, de ir a hablar, de buscar, de entrevistarse, para desburrarnos. No podemos frenar el progreso por un par de estos tipos que buscan un par de votos. Buscan otras cosas que otras cosas pueden buscar y van a dejar e intentan que no nos desarrollemos. Ahora, les preguntábamos también, porque nos preguntábamos, ¿quiénes están detrás de todos estos planes para frenar nuestro desarrollo a estos profesionales, a estos científicos de la Universidad de Córdoba de esta forma? Si yo le digo, porque usted está trabajando en esto, pero si yo le digo mi sospecha, yo leo historia, a mí me gusta, yo de energía nuclear sé muy poco, me estoy informando, pero veo desde los años 50 a esta parte, que se empezó con el desarrollo nuclear en la Argentina, veo que hubo momentos como que vinieron grandes potencias, le voy a dar los nombres, Estados Unidos, Inglaterra, y dijeron, muchachos, con esto no sigan avanzando más, con el proyecto Cóndor no sigan avanzando más, con el pulqui que veía ahí afuera, la foto del pulqui, el pulqui está muy lindo, pero me lo llevo yo para mi país, ustedes no lo desarrollen, es como que no quieren que nosotros nos desarrollemos en la Argentina, ¿no hay una cierta sospecha que detrás de ciertos grupos ambientalistas o estos divulgadores están esos intereses atrás? Puede ser, no lo puedo afirmar. Es posible, sí. Pero bueno, uno no lo puede asegurar porque no tiene elementos de juicio. Claro, elementos de juicio. Pero puede ser una presunción de que haya intereses más. Que haya intereses económicos o geopolíticos. O geopolíticos o de estrategia o de dominación de tecnologías para uso bélico. Básicamente es eso. ¿Nosotros podríamos transformar esto en una bomba atómica o no? No, esto es imposible. No, 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 imposible. ¿Y la Argentina tiene capacidad como para hacer una bomba atómica? No, 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 no tiene porque los dos procesos que se necesitan son muy costosos y además están sometidos a un régimen de salvaguardias internacional en donde todas las instalaciones están sometidas a una supervisión constante. Entonces, eso evita, ¿no es cierto?, de que el material... Hay que estar diciendo para qué se lleva el pedacito de uranio, para qué se lo utiliza. Ahora, ¿una central como el CAREN-25 o Atucha o alguna de estas puede volar o explotar como si fuese una bomba atómica? No, no. Ninguna central nuclear puede explotar. Ninguna central nuclear puede explotar. Absolutamente. ¿Y en Japón qué es lo que pasó con el tsunami y lo que ustedes entendieron? Claro, lo que ocurrió en Japón es que las centrales tienen distintos sistemas auxiliares que van a ir entrando en funcionamiento cuando la situación lo requiera, como en el caso de un accidente. En el caso de Japón, con el tsunami, se inundaron todos los sistemas auxiliares y el reactor, si bien se apagó en un primer momento, no se pudo extraer el calor residual. Entonces, se fundió el combustible en el núcleo y eso generó presión y se comenzó... Más allá de que hubo explosiones, ¿no es cierto?, pero de tipo convencional por el hidrógeno que hay en el proceso. Pero entonces se tuvo que liberar el ambiente, ¿no es cierto?, en forma controlada. Lo mismo que pasó en Japón. ¿Hay factibilidad que pueda pasar en la Argentina? No. No, 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 porque... ¿Lo dicen los dos con mucha seguridad? Sí. No, no, porque los sistemas auxiliares tienen un tiempo mucho mayor, o el sistema está diseñado para que los sistemas auxiliares puedan comenzar a funcionar en un tiempo con un retardo muy superior. O sea, ¿podríamos decir que tenemos mejor tecnología nuclear que ellos? No, no, no es tecnología nuclear, sino que es una condición de diseño. De diseño. La condición de diseño argentino es de mayor seguridad. El CAREN, absolutamente no. Es mucho más seguro porque no depende de ningún sistema activo. El CAREN. Claro, porque es un sistema más avanzado. Bueno, si a ustedes le tendrían que recomendar algo a los formoseños que nos están viendo por televisión y que han leído mucho sobre estos días, sobre las cuestiones nucleares y generando mucho miedo, desde explosiones nucleares, desde contaminación de ríos, de aire, de radioactividad, ¿qué le aconsejarían a los formoseños, a los dos? Que se sigan informando. Que se sigan informando. ¿Es cierto? Que se sigan informando y que lean cosas reales, digamos. ¿Es cierto? Acá la central nuclear está al lado de un lago. Al lado de un lago. Y la gente sigue pescando y la gente sigue viviendo. Y la gente sigue pescando y la gente sigue viviendo. Hay peces, hay gente, todo... ¿Hace 32 años? Sí, o más. Un poquito más, ¿no? Quizás un poquito más. Un poquito más. Quizás un poco más. Hay que, sí, informarse de una forma totalmente, no sé decirle neutra, pero digamos algo equilibrado, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Ni rojo, ni blanco, ni negro, digamos. Les agradezco que me hayan atendido, que me hayan desburrado un poquito y que nos haya ayudado a desburrar un poco también a nuestra gente que está desinformada, que estamos desinformados con respecto a esto y es muy nuevo para nuestra provincia, aunque ustedes tengan tradición atómica. Bueno, usted habrá visto que alrededor de Dioxite no hay un páramo. No, no, claro, hay casas pegadas al muro de Dioxite. Exactamente. Así es. Hemos hablado con... ...monstruos de cuatro brazos. Yo esperaba encontrar... ...a recibirlo. ...esperaba encontrarme con chicos con tres brazos, sí, tipo pulpo, pero no... ...en anitos verdes, sí, no, no, nada de eso. Pero bueno, han ido desde acá de biólogos importantes, de nombres reconocidos en Córdoba a visitarnos a Formosa, dieron conferencias donde el apocalipsis nuclear viene sobre nosotros prácticamente y ha generado eso, temor, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha dicho es Dioxitex en Córdoba está cerrada, clausurada y expulsada de la ciudad de Córdoba por contaminación. Yo venía, primero, esperando ver la planta cerrada. La encontré abierta, funcionando, trabajando. Y segundo, bueno, entré, me comentaron cómo funciona la planta, salí, hablé con los vecinos y nada que ver con lo que nos estaban contando en Formosa. A eso me refería que hay que informarse, ¿no? El tema es, ¿por dónde nos informamos? Porque cuando llegan estos hombres que dicen ser científicos y te dicen, yo hablo desde la ciencia y uno tiende a creerle, pero después uno viene acá con la cámara y camina a la realidad y es otra cosa. Sí, así es. Ahí estamos en el reactor. Estamos hablando en el reactor, es en la cabina del reactor. Entré al reactor, metí la cabeza dentro del reactor, eso no lo pude filmar porque no se puede entrar con la cámara pasando la pared, está el reactor, ¿no? Ahí, esa ventana de vidrio muestra el reactor. Salí, cuando salgo de ahí, salgo con un aparatito para ver qué radioactividad hay en el reactor nuclear. ¿Cuánta radioactividad se imaginan ustedes que hay en el reactor nuclear que está en la ciudad universitaria, rodeada de 100.000 alumnos, entre ellos muchos formoseños que estudian allá, en el centro de Córdoba? ¿Querés saber? Mira.